Gracias. 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 ahora no le echen mi culpa a mi teléfono chino porque mi teléfono es chino mi micrófono también es chino, lo siento ya se oye ya se oye y se oye su pinche micrófono micrófono chino si dejas mucha estática, apaga el ventilador aunque nos vayamos a morir un rato vamos a morir fritos todo por y de hecho se oye mucho mejor volvemos a repetir lo que estábamos repitiendo muchísimas gracias a todos los que se suscriben a los que con su paciencia no le han cambiado a otro canal de Facebook es que soy licenciado en deportes si me ven con el show soy licenciado en deportes y que bueno lo seguimos repitiendo cada semana ya salió licenciado veintiúñas ese es el Alexis ah si pero no nunca ha traído los deportes así que lo bueno que ya saben que todo es en vivo todo es este no hay nada ensayado nada preprogramado no hay línea porque vendemos churros y no chayotes como siempre iniciamos con las mismas los mismos saludos a los mismos grupos o como dicen los jalisquillos saludes desde aquí es una costumbre de gente de gente muy vieja le manda saludos a todos y pues si el algo obviamente a los grupos que más compartimos no nos vayan no nos vayan no nos vayan a quitar índice político al ciclo de periodistas del estado de Jalisco que tuvo esta reunión esta conferencia pequeñanita a los que pudieran ir y estar ahí en la conferencia del doctor Miguel Ángel Delgado muchísimas gracias y pues que va a haber va a seguir todavía el ciclo de conferencias se van a se van a seguir este haciendo estos espacios para que la gente vaya pues agarra un poquito de cultura que no está muy que digamos no está muy extendido este tipo de temas museo de la portugua vaya y échese una vuelta vayamos en la presentación de bandidos última semana de la presentación de bandidos esta mañana vayan a ver vale la pena este pónganse la audio guía frena lo recomienda eso es que eso es lo que lo tenemos para inducir ya por ahí lo seguimos yo lo seguía compartiendo los señores del estado de los estados al señor Paco Rodríguez y a la señora Lili Arellano que ahí ya nos lo ponemos agregados que compartimos también sus cápsulas para que vean que no todo es entre decir o sea que todas las voces que aunque duelan son realmente la verdad es la que realmente te va a volver mucho más o sea no es como ahorita toda esta lista de periodistas que acaba de salir todos se defienden y todos dicen porque hay un montón de dependientes que quizás no los hemos abordado de la manera que deberíamos abordarlos que con una o dos intervenciones que hemos hecho si nos hemos quitado ese mote de como lo diríamos pequesombis seguidores aplaudidores en automático y en ese sentido que tú sacaste eso de la pinche bolita de cristal ya hice el hashtag pinche bolita de cristal porque hay un chingo de cosas que están pasando y que francamente pues si calan si las heran mucho en el sentido de que uno lo dice espero que no pase pero pasa y cuando sigues y sigues y sigues y pasa y sale el güey que dices ay cabrón o sea antes de eso vamos a aventar bueno ya que aventamos obviamente los saludos y la introducción el encabezadón ahora si es prácticamente internacional junto con pegado bolita de cristal y más demás cosas hasta pinches cosas que quiero tener en el teclodinero también este ahí va también para 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 todos los pinches hashtags que hemos aquí hemos 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 ido muy vocales pero empezamos hablando de algo que ya veníamos mucho tiempo cocinando casi desde que empezó el paredón lo dijimos después debe estar en la carta porque si no no tendríamos programa ahí es Donald Trump el problema es que ahora si le pisó un callo muy grande a este gigante chino que es Huawei y que se ha dado la pues toda esta avalancha de de cajeta que ha venido de esta guerra comercial calor que les ha ido mucho peor a ellos que a los mismos chinos y que les va y les va peor a ellos y a final de cuentas es esta mala estrategia de mercado porque Donald quiso no sé si de alguna manera se quiso colgar pues es que más bien ahí donde están sus consejeros de mercado o sea esa nomás se la sacó de la manga de decir yo no quiero y ya no o sea cuál es tu pero no se puso a ver las repercusiones tu punto o sea el espionaje a Estados Unidos pobre no lo hace o sea Facebook no lo hace Instagram no lo hace hay una bueno hay una hay una sencilla razón ellos hablan de que el departamento bueno el partido comunista chino está de alguna forma tiene el acceso a toda esta información a través de sus dispositivos por ahí ya había habido una guerra similar en contra de ZTE cuál es el cuál es el meollo de todo esto es lo que ustedes dicen y lo llaman ya me robaron una bola en el sentido de que Estados Unidos te espía porque te quieren proteger pero China te espía porque te quiere chingar o sea déjame ver si antes mi máster a ver metiste a la cárcel a Bradley Manning metiste a la cárcel a Juliana Sánchez y obviamente te la apelaste al meter a la cárcel a Álvarez Nobel porque está en Rusia cuando cuando ellos están de alguna manera exponiendo lo que tú estás haciendo y es como y ahora tú dices que China lo hace cuando el caso no me comprobar o sea yo creo que desde ahí viene toda esa sí desde Bradley Manning desde ahí viene desde ahí lo decía y es parte de la conferencia que el servidor va a dar en un mes feliz 1984 que en este mundo orwelliano que sí te vigila y este mundo hoaxleano que no mira televisión gratis game mostramos todas las temporadas y que la gente ya este ponte la cara de bebé o de de hombre si eres mujer y de mujer si eres hombre y que también te roban tus gatos que o sea hay muchísimas cosas que en este mundo tecnológicamente avanzado quizás en algunos ¿sabes qué parece ahorita? parece como un mucho episodio del acné yo creo que ya lo pasamos por mucho o sea cuando yo oí el título Barces Raps y dije si están haciendo referencias a Alicia en el país de las maravillas creo que ya llegamos ahí y yo no veo mis hongos alucinógenos por ningún lado o sea ya ni eso o sea con este pinche calor vas caminando y los pitujos se evacúan de tus pies están corriendo pero en este sentido yo lo decía en la guerra comercial y todos los frentes que se desarmaron en China hay una especie como de solidaridad no definida por el partido y el estado sino del mismo chino que dice ahí está tu pinche iPhone no me hace falta te doy tres meses no los quiero estoy listo y que obviamente a ellos les conviene porque China tiene esta capacidad de agarrar todo esto y venderlo al otro lado porque una cosa es que China no los quiera y otra cosa es que otro país no no que aquí vayan a llegar iPhone chinos a precio de risa y hay un lo que decían ¿quién va a maquilar lo que hace lo que hacía China a precios canóricos para Estados Unidos? ¿quién? ¿aquí? ¿quién tiene mano de obra baratísima? de aquí se fueron cuando yo te digo porque en ese tiempo estaba ¿qué dice? ¿Diego Flores ¿lo conoces? Llevo Candishult Llevo Llevo Flores ¿cuánto? por el pump de labios rojos así de supongo que poquitas chulos horrores de camiseta de la morra vas en el medio ¿lo conoces? ¿no? siempre leemos los comentarios al aire pero ya tenemos un trole pues no sé ni los flores a lo que te refieres pero ya cuando leo las cosas al vuelo como que te deseo lo mejor para ti en tu vida así de me reiría pero mucho ya nos hacía falta el refrescante aliento de los flores bueno al aire ya no se había tocado que nos sigan gracias así que bueno ya no hay que eso eso es algo haciéndole un paréntesis entre paréntesis a los que van a hacer este proyecto se les puedo decir a estos se van a enfrentar si tienen la piel muy delgadita no se metan así que pero muchas gracias así de necesito lentes ya es que ya todo lo tomas con esa pinche sabiduría pero bueno ya hablando de Don y su legión de idiotas sus secretarios de economía todo este tipo de cosas que se están dejando ver en China no solamente los intercambios comerciales que se están poniendo en una especie de tregua porque son tres meses Google por ahí ya se había bajado ya se habían bajado muchísimos otros como Qualcomm como Exilings como todas esas compañías que de alguna manera tienen que hacerle caso al departamento del tesoro para que ellos también no tengan una especie de recaleación de parte de su propio gobierno no es tan bien muy claro especialmente ustedes hablaron que cuánto bajó la bolsa de Nueva York tres puntos tres puntos tres puntos y es por pura especulación sin embargo Estados Unidos vive de la especulación en el sector financiero China hace ya estos anuncios por a Huawei que muchos hablan ya sabes el ruido de la red que sacan su Kirinoes incluso Samsung ya lo había puesto ellos iban a adoptar una plataforma porque de alguna manera Google también empezó pero eso fue directamente de Google de manera unilateral a decir ya no nos conviene darle un sistema operativo a Samsung como un fabricante porque se está comiendo al mercado sin embargo llegan a un acuerdo y pues dejan este Thyssen OS lo dejaron prácticamente lo abandonado porque dijo Google a ver no me conviene Google quiso de alguna manera competir se compró Motorola que la terminó vendiendo muy barajo de nuevo sacó por ejemplo su línea de teléfonos Pixel que no se ve siguen siendo caros siguen siendo ineficientes no tienen las mejores precios como deben de tener y a final de cuentas todo este tipo de cosas que ya lo están viendo los estadounidenses el precio el costo beneficio y Donald Trump es como ¿y ahora dónde sacó todo eso? ok vas a quitar incluso ya dijeron que iban a quitar todo lo que era Microsoft y se iban a pasar a Linux y ya están haciendo todo el cambio para que todas al menos todas las instituciones de gobierno todo lo que son escuelas y demás todo lo que utilice sistemas operativos utilice Linux pero es muchísimo mejor pero en ese sentido y les decía para todos aquellos que son muy neófitos como para entender sistemas operativos o que simplemente les da hueva meterse a una página de Linux Google es un kernel perdón Android es un kernel Android es basado en un kernel Linux customizado para que haga este tipo de funciones hay otros desde código abierto hay algunas cosas que si las cuestiones de seguridad y muchas si claro que son a medida de Google sin embargo por ahí que paso que códigos cerrados como el de Windows Mobile que no pegó que era muy difícil desarrollar que no que tenías muchas aplicaciones que pues eran buenas pero que no se desarrolló porque el ambiente no era tan abierto y ya cuando lo abrieron ya era muy tarde el éxito de Apple radica en que son simplemente una plataforma cerrada ellos no desarrollan para ninguna otra cosa aparte de que si hay sistemas como las hacking pues pues que usan su sistema pero unas máquinas que no son tan cerradas o tan limitadas de hardware el éxito radica en que ellos están siempre están dedicando recursos y nuevas actualizaciones ahora lo que pasa con Huawei es no te preocupes hay muchísimos teléfonos chinos que no tienen certificación y que aún así están comiéndose pedazos del mercado gigantadamente porque mientras que un teléfono flagship como Samsung como Apple como o este otro fabricante bueno ya no Huawei el G ya sería el que subiría en el sentido de esa expansión mundial ¿no? de esa manufactura pues si se van a ver beneficiados al no tener un gran jugador como Huawei que ya es el primer fabricante de teléfonos inteligentes en el mundo era lo dijimos aquí era Huawei Samsung y Apple eran los tres grandes pero ahora simplemente se suben a llenar ese espacio pues incluso a la hora de que Europa levantó la manita y dijo yo si la entro pues obviamente entra Nokia y entra Ericsson que antes eran los mejores teléfonos que había ahora Sony Ericsson ya hace mucho que se desbandó esa obra explosión pero no hay también entraba en esa línea los Nokia Nokia está regresando pero obviamente este segmento de mercado pues está muy revuelto ¿no? porque hay otros fabricantes ya lo decíamos nosotros aquí como el Juan Plus que están sacando teléfonos mucho más baratos que son prohibitivamente el Calvanate está muy caro pero a comparación de un Galaxy de línea o un iPhone de línea pues son casi la mitad de baratos y obviamente tienen prestaciones yo diría superiores ya es ya es una cuestión de que la pantalla ya es la mejor pantalla del mundo y estamos hablando que parece que estamos agarrando monte muy en el fondo Estados Unidos se encuentra con terror que se vio rebasado tecnológicamente por su vecino chino el 5G es un producto chino no es un producto estadounidense y que quisieron hacer ellos si los trabajamos vamos a nosotros medio agarrar no porque no solamente hiciste una disrupción en las relaciones comerciales también en las exportaciones de tierras raras que vienen de China que esos componentes son los que están haciendo lo que dicen ellos Good Inex Technology que es esta tecnología de vanguardia más que nada de uso militar se está viendo truncada porque China dice ok nosotros dejamos exportar tierras raras a Estados Unidos y ya no les compramos lo que ellos desarrollan nosotros vamos a ver la forma de desarrollarlo nosotros y ese desarrollo es inversión y desarrollo que China lo está haciendo como Corea en los 80's pero China no va a tomarse 20 años para explotar esto China lo podría hacer en 3 años y esto para Donnie si le complica mucho su panorama de reelección esto a pesar de que tenía a un sector grande de la población la bolsa yo creo que esto si es una de las tantas que si le podrían venir a perjudicar políticamente hay una cosa que dijo Bill que dijo Bill nos encontramos ahora embarazados y descalzos ¿por qué? porque el embarazo adolescente no solamente subió aquí también subió allá pero dice muchos de los productos que se importan de China como calzado y como vestido le costaban en promedio a los estadounidenses 75% menos importados de China ¿quién va a cubrir esos costos? no creo que los fabricantes vayan a querer dejar esas ganancias solo para darle en la madre China no lo creo ahora China no solo le vende a Estados Unidos lo dijimos Rusia dame todo lo que tengas en Europa nosotros no la vamos a entrar de hecho ellos quieren hacer una especie de 5G paralelo o sea gemelo al de China parecido al de China y que huele muy similar al de China pero en Europa y que creo que está hecho por chinos y que creo que está hecho por chinos porque también Huawei presentó muchos no solamente de sus sistemas de comunicaciones sino también de inteligencia artificial y eso es algo que o sea los chinos están arrasando el mundo tecnológico y esto es simplemente lo que hace siempre Estados Unidos alguien se hace salir de Huacán hay que quedar regresando si nosotros no avanzamos o no queremos o no nos conviene siempre ha sido el gusto para mí no vamos a trabarlo vamos a ponerlo vamos a hacer esto pero la China dice ok no hay problema ya tenemos nuestro sistema operativo que ya no solamente es para teléfonos también es para computadores personales y para tablets y que todo lo que funcione con un kernel Linux va a funcionar de igual forma ¿por qué no decirlo? mucho mejor Corea del Sur ya salió totalmente de este consorcio de Windows ya salió de este programa de licencias porque ellos dicen nosotros no vamos a actualizar las plataformas de Windows en oficinas de gobierno vamos a usar Linux es el primer estado en el mundo que dice nosotros ya no queremos la plataforma de Microsoft porque ellos están viendo que el día de mañana pueden aplicar lo mismo que a China y Corea del Sur también en cuestiones de software o la India si se tuviera este vagón sería una verdadera hecatombo para los gigantes tecnológicos informáticos de Estados Unidos porque desgraciadamente las prestaciones de software que vienen de Asia son mucho mejores ¿por qué no decirlo? en los Estados Unidos y no solamente le pega a los teléfonos le pega a los recién creados eSports le pega muchísimas industrias a las plataformas de datos a las redes sociales esto es una es la onda expansiva y tumba una cosa y el efecto dominó es el efecto dominó pero en 4D ¿no? en el masivo y es masivo y obviamente pues por ahí vamos a ver cómo trata de solucionar esto sería nada más una disculpa no, estábamos bromeando pero obviamente el gobierno casi así la hizo de que no, te doy 3 meses no, no, no los ocupo gracias el gobierno chino por ahí ya ya está mostrando su verdadero músculo no político ni militar sino económico o sea nosotros podemos destinar así lo dijeron 41 mil millones de dólares a nueva investigación y desarrollo porque lo que ya se la quisieron aplicar una vez jodiendo la bolsa de valores de China no pudieron o sea China llegó capital desde donde los habrá sacado simplemente dijeron esto no nos van a a nosotros no nos van a intimidar con esto pero nosotros si podemos crear este tipo de cosas de que tal si corto las importaciones de acero de Estados Unidos y yo les corto las exportaciones de minerales raros materias primas zapatos bienes de consumo y la lista se va en el sentido de que de alguna manera es como cuando nos cortaron a nosotros de no queremos sus tratados de libre de comercio pues no te damos aguacate no te damos fruta no te damos esto o sea si nosotros nos pusiéramos a hacer lo mismo e importarles todo lo que les administramos obviamente no se ponerían como lo ponen ellos si tuvieron los huevotes para hacerlo y decir ok no quieres lo mío yo tampoco yo tampoco te voy a mandar nada y eso son las guerras comerciales otras cosas no así es pero obviamente estos signos quieren nomás cortar lo que le convenía pero ahora si que lo que le convenía viene en todo el paquete pues si y eso es lo malo que no puedes quitar todo lo bueno o sea quieres hacer este cherry picking nada más quiero que China no me la haga de pedo quiero que China sea como Arbelo los que hemos puesto también aquí nosotros que los hemos compartido porque pues si tenemos que ser también muy muy claros no todo nos puede gustar no todo nos puede agradar pero en ese sentido es pues tú que lo buscaste o sea hasta que alguien se le puso al tiro incluso a tú por favor y eso que ha tenido el apoyo de pues ahora si que la medida de los chinos y que prácticamente en una semana se ha vuelto este tema tan tan grande tan extenso y que va haciendo más más y más extenso todavía que va teniendo más aceptación de otras empresas va teniendo más crecimiento de lo que decíamos o sea lo que unos ven como una desventaja ellos lo están viendo como una gran ventaja crisis en chino también significó porque mira así es lo están haciendo de hecho aquí ya han sacado unos memes de que los que presenten su Huawei le tragan malitas unos taquitos entonces ya le digo que llevenle sorpresa en sorpresa tiene un Huawei entonces le dije pues trae el Huawei estoy tratando de checar tu inbox pero ya ves que cuando tengo la transmisión acá es mi teléfono chino la verdad todos los teléfonos son chinos mi teléfono es chinazo chinazo si traigan su iPhone chequen donde fue hecho o sea bueno dicen muchos de Ariel ya ya pues decía yo a J.C. Blake que bueno que más no es esto nos han llegado peores cosas pero pues digo lo ponemos así con esta diplomacia no sé quién sea por eso le pregunto si la conocía o algo por eso digo no sé pero qué calidad qué calidad de persona nosotros lo hemos ponderado yo soy machista machista clásico en mi casa se hace lo que yo digo hasta que llega mi mujer así le voy a decir ¿verdad? ¡Viva el patriarcado! ¿Qué dijiste? Nada mi amor estoy levando los platos estamos hablando de información internacional información no sé hasta ahí llega su mentalidad su cerebro digo vamos para allá de hecho es hasta refrescante ya nos estábamos preocupando de que nadie hiciera comentarios oye ¿no te has dado cuenta que ya ni haters nos llega? o sea y no están memelas y no están memelas y muchos de esos bueno bueno es que muchos se odian a memelas y se volvieron amigos de nosotros así que son cosas que son ganas del oficio Jayce o sea son digo ya después de que se termine el programa yo puedo llorar muy a gusto son visualizaciones son comentarios es así de hemos pasado por tanto que solo yo yo recuerdo los caballeros del soleado tu insignificante poder no puede hacer nada así de me ha cortido la vida tan gacho que ahora como dicen que ya no me duelen los insultos ahora me duelen los alagos y de alagos no comen mis hijos y de alagos y de alagos no comen mis hijos es que horrible no tener una pinche vida así desarrida pero hablando de que te caes y de cosas así que va junto con los internacionales locales el tratado esta secta Nexium que por cierto no se habla mucho de eso que no están hablando pero solamente dos personas dos periodistas amigos míos si lo están haciendo la señora Lilia de Llano y el señor Paco Rodríguez si están destapando con todo este desmadre que te habla muy mal o sea por donde lo quieras ver ya habíamos hablado de estas chulgadas sectas de hecho hemos tocado el tema hace dos semanas la de Smallville que la encarcelaron por vínculo de tratada de trata de blancas y sale que Emiliano Salinas que nadie lo nombra en México en el televisor mexicano lo nombra Emiliano Salinas si bueno si no saben es el esposo de Lupita todos dicen el esposo de Lupita pero no dicen a ese Emiliano Salinas que es el hijo de Salinas de Gortari incluso no mencionan a la hija Rosa Laura que es la hija del presidente del grupo Reforma nadie lo menciona ni a Cristina Fox nadie lo menciona nadie habla de estos seminarios de superación personal que terminaban con un hierro caliente demarcándole pues partes a las mismas señoritas que estaban que todavía sale el comentario pendejo de Salinas de Gortari yo no dije nada porque pues si se estaban dejando era porque pues si les querían esa famosa vamos a tatuarnos en Chile como ese compromiso pues es más revolcarse en el lobo que ellos mismos están haciendo todas las sectas y el señor Paco Rodríguez en el estado de los estados y la señora Lilia de Llano y hoy en los comentarios porque estoy de metiche viendo sus programas ¿cómo logran esta secta? pues porque ya es una secta porque operan como una secta y tienen acólitos y dinero como una secta si se mueve como pato ah perdón si se mueve como ganso ah si hay que cambiarle también porque no digan que nada más que está mal tu familia son los que te están bloqueando son los que evitan que tengas este crecimiento profesional pero dame las nalgas y vas a llegar muy lejos bueno ese es el sistema mexicano ya no sabemos yo pensé que estábamos hablando de Televisa yo pensé que estábamos hablando de Televisa o estábamos no estamos hablando de una empresa estadounidense y que gana millones alrededor de porque porque muchos de estos güeyes que están ahí pues deben su cuota de éxito a la secta y pues le dan una lanza y este señor Ranier que es el que tiene su harem de señoritas que con terror se destapa hasta ahorita que muchas de ellas venían de aquí de México y aquí la justicia ciega ¿cuántas mujeres desaparecidas? y lo decimos de una forma muy tajante todos estos periodistas que de alguna manera fueron maiciados vamos a decir no chayoteados maiciados que es una frase que acuñó bueno la acuñó en una columna Jorge Castelán Rueda que escriben en el respetable y que a mí me gustaba mucho porque él decía pollo pero no maiciado porque maiciado y eso tirándole cacas al artigo cardenal a cara de bagre como dice mi hermano que decía es que los maiciaron y curiosamente todos estos periodistas maiciados que ahorita se sienten perseguidos no, no están siendo perseguidos porque hay muchísimas pruebas de que no lo están siendo no hablan no hay ni una sola columna Brenda me decía oye esto no sale en ningún lado más que él lo saca su columna en su programa de radio de Radio 620 de todos los estados es de lunes a miércoles de 10 y media a 11 y media de la mañana 10 y media a 11 a 12 son muy chiquitos pero realmente realmente esto no no está tomando la dimensión de lo que es y de lo que francamente es que un montón de gente con poder y dinero pues hace lo que se le aporta y lo sigue haciendo aún en los terrenos de la cuarta transformación sigue abierto de este tipo de gente y la seguirá viendo y vamos a ver y ya lo habíamos dicho bueno antes hubo un flash por ahí un terremoto de 8 grados Richter en Ecuador Perú Brasil y Colombia toda esta región de Sudamérica también le tocó parte de aquí tiene 4 países es este de Venezuela Venezuela también Ecuador, Perú Brasil, Colombia y Venezuela bueno afectados por este sismo de 8 grados pues esperemos el epicentro fue de 8 y fue el epicentro con Pedro pues esperemos que todos estén bien y no vayan a pasar estas dudas como lo hacían hace dos años ¿te acuerdas? Pato nos mandó por el terremoto y pasó estos hundimientos y esas avalanchas a ver qué haces pero y en todo esto pues se van a dar cuenta que no es fácil o sea ese periodismo parcial que si le tira mucho porque aquí no se preocupe hoy si tenemos balas contra el presidente desgraciadamente abrí el hocico y ahora tengo que lo dijimos la semana pasada la habíamos hablado de incompetentes pero antes vamos a hablar junto con pegado Grosorama 2.0 por ahí ya se había pedido el hinchamiento del Grosso y si ya tuvieron que llevar al señor Julio Astillero a su programa a la señora Sabina Berman y él ya sabía de qué se trataba decías ay cabrón ya vinieron a o sea tienes que sacar a los pesos pesados ¿no? a ver Grosso qué pasó aquí y lo dice de una manera de jalón de orejas ya lo habíamos dicho si les decía aterradas y esto a mí me gustaba uno de hijos de mi última cruda es una frase me mató pero ahora todos se sienten indignados por esto todos todos están saludos al señor Aurelio todos están sentidos pero ya ya logró lo que había era el propósito principal desviar la atención de otras cosas no se está hablando de nexium no se está hablando Fox dejó de hablar en cuanto su porque su hija está metida en ese desmadre y que van a seguir escarbando y van a sacar más nombres y ahora sí cómo vas a decir una columna del señor Paco Rodríguez que decía esto de la señora Salinas de la primera rama de México cómo está embarrada también y cómo la tuvieron que sacar a ella para que diera la cara el hijo y ese es el pinche pediolismo culero que tiene que empezar a escarbar y ver elementos y separar cosas de otras en el caso de Broso que ya aventaste esto y él mismo lo dice no me pueden encontrar nada más que una relación chiquita relación con ministro es el que también lo dijimos aquí te van a pegar con lo más sucio que se van a encontrar y eso lo dijimos también que por cierto Broso no está en la lista de los 36 periodistas vendidos pero que sí está bien y entonces ahí y entonces ahí es este desmadre que prácticamente pues ya se viene que si Broso tiene una información de que las mañaneras son una mamada pues ya lo dijimos aquí si es la verdad se demuestra con hechos no se demuestra como una amenaza yo voy a decir que no 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 si hay producción pues la neta es muy mala o sea antes decían oye pues la neta me quiero dormir otro rato deja pongo la alarma no no quiero dormir otro rato deja pongo la mañanera me iba platicando ayer con una con una señora de nuevo de que la neta oye tengo sueño a las 7 de la mañana prendo la mañanera gracias señor presidente por quitarme ese pinche desperté con sueño quiero dormirme pero no puedo ah pongo el señor presidente porque lo he dicho la neta es inaguantable y antes de que venga Pablo a decirme es que tú eres de la izquierda no Pablo no ya 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 dejemos ese debate en paz ya no revivamos no revivamos ese pinche zombie déjalo morir ya y van a muchas otras cosas también porque vamos a vamos a hablar de junto con pegado porque esto es una distracción para cosas que se están pasando recuerdan lo que dijimos de los incompetentes está bien son pendejos van a entender pero la única cosa que me al menos me consuela es que ningún pendejo se esté haciendo millonario y sale el pinche super delegado Carlos Domelín así cabrón dice Brenda esa pinche bolita de cristal pero en ese momento no había tantas pruebas o nadie se animaba y salen estos periodistas y sale este grupo de mexicanos contra la corrupción la impunidad y empiezan a sacar si uno tenía todo lo que se robó y entonces ya cuando lo pegas ahí como ponía un 200 300% cada medicamento vendido o sea que le surtía medicamentos y ahora sí con pelos y señales una investigación periodística que dice y vamos a hacerlo de esta forma si el señor presidente le quitó la concesión a su compadre por los libros de texto que espera el señor presidente para quitarle la concesión al super delegado por puro simple conflicto de interés o renuncias a tu cargo o renuncias a tus negocios pero es obvio que no puedes ni tener el cargo ni tener los negocios así de sencillo esta movilidad que renunció porque retrasó un vuelo secretaria de la Zamarra un vuelo comercial y dijo que era una orden presidencial y curiosamente entra el el bonito este todavía no está confirmado yo todavía no lo he visto confirmado que Manuel Velasco y hay un hay un tweet de Manuel Hernández curiosamente que lo decía demando que me digan si es cierto o Manuel Velasco porque ya tengo que hacer mi cartón ya sería o sea vamos a quitar un incompetente o también esta investigación que saben muchos otros portales porque muchos de los que han renunciado han dejado muy mal parada la fuerza transformación si es cierto yo para empezar desde el nombramiento de Germán Latines en el seguro social es muy vocal no aquí porque prácticamente nadie sabe quién chingosa es Germán Latines pero donde si lo conocen yo he dicho no llenó el perfil en el pan no llenó y no va a llenar el perfil que le vayan a dar en esta cuarta transformación de perdón olvido y reconciliación no y en menos de seis meses una palabra de Alejandro Martí que me resuena si no pueden renuncien están renunciando pero eran de manera muy vergonzosa le han echado la bronca a algo que ya sabían cómo estaba porque es que ahora Valampey que es uno de los que siempre está tan 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 ya salió o sea yo no puedo decir como dije no tengo por qué hablar bien de nadie las pruebas ahí están pero si hay otro tipo de colofones y me guardo mucho en el celo de asociaciones civiles en la que hemos estado discutiendo esto cómo es posible que alguien venga a querer hacer conferencias cuando ya saben que traen con lo que le pisen qué quieres hacer con una asociación que te arroje que diga no el señor este es esto y esto es lo que dije yo ayer qué raro y esto lo digo especialmente por el superdelegado Carlos Donelín que esté buscando ir a este aforo de asociaciones civiles a ser bien recibido pero para qué fue una pregunta muy pendeja de su servidor para qué quería venir aquí o por qué y es cuando empiezas a ver todo este ruido ah ya sabemos pero en ese momento es el discernimiento de decir a ver vamos a solapar a un cabrón que está haciendo esto y esto que a todas medidas si no es ilegal porque van a salir con eso simple y sencillamente no es nada épico por la razón que tú quieras verlo y por la razón que digas que me dice Brenda está sangrando el corazón no es que esto es lo que tiene que juzgarse así no puedes es que antes se peleó para que esto no pasara en el seguro social que ya no solamente es el negocio culeto de alguien que vende medicamentos no que también se le está tachando que vende medicamentos falsos eso sí me han cabronado he sido muy vocal con dos personas una Javier Duarte y dos con este pinche superdelegado que ya demostró y que curiosamente preferí votar por mi tío Pelos que por este y no le he pegado tanto a mi tío Pelos como yo quisiera ya quedó el mote de mi tío Pelos ya saben de quién hablo me dejé ver muy muy leve con Aristóteles en Invisible porque no voté por él pero que también el lo malo es que a pesar de que salga en su función les van a encontrar más pinches cosas encontramos vaya el superdelegado salió igual que el nopal cada día le encuentran más propiedades cabrano y eso enchila y eso molesta ¿por qué? porque a final de cuentas volvemos a los tiempos del priismo el compadre el amigo están ganando dinero mientras si el el insisto me gana el seguro social está en una mendiga crisis presupuestal pero que también de alguna manera detonó en todo esto que es que no tenemos gente capaz Armando Flores que ha hecho esto su curso gracias que detonó en esto en esta descomposición que ahora lo bueno que todos si están poniendo la llaga eso quizás si nos va a ayudar a cambiar el pinche país tan jodido que tenemos porque antes parecía que no mientras morían pobres no había problemas pero como ahora dicen que por ahí los sufistas también mandan al seguro social ahora si les preocupa que no haya tratamientos contra el cáncer que no haya especialidades de cirugía que no haya presupuesto vaya la que pa que sigue sin ambulancias y no es de morena pero hay muchas cosas que podríamos decir o que podríamos mentar madres como bueno los de la no han mentado madres pero si ya te hagan malotazos también porque si ya te hagan cabrona pues es que enchila pero es enchilamiento técnico es como cuando estás peleando arriba del ring todavía hubo un reporte presupuestal en el área médica que ya luego primero dijo el presidente que no que no había un reporte que no existía ya solucionamos este pedo o el problema también de muchos analistas lo han dicho el señor Porto Rodríguez ha sido dice ok o el presidente no le están llegando bien los informes o alguien le está mintiendo aquí porque si alguien te está mintiendo pues qué huevo te hace de tener pero el presidente tampoco no quiero pensarlo no está ni ciego ni sordo y mucho menos creo que pendejo quiero pensarlo todavía lo creo esperemos que no pase esto que no se convierta en ese caballo de Troya que todo el mundo también lo advirtieron muchos analistas que no te vayan a meter todos y desde adentro te estén jodiendo el changarro que mientras tú dices y prometes una cosa aquí tus secretarios están haciendo algo para sus propios fines o para sus propios patrones que no son el presidente ojo pero la mayoría de sus secretos es de su mismo partido pues en teoría en teoría convertidos por ese amor renovador y espíritu que lo dice el señor Aurelio Contreras de esa amnistía pero dicen a veces pero creo que está resultando peor la amnistía con los secretarios que eran ya conversos del PAN del PRD del PRD o sea los del PRI que con los mismos narcotraficantes creo que es muy lastimero llegar a es que estas realidades te pegan al final de cuentas junto con pegando pues la lista negra de periodistas y celuoperiodistas y que los que no son periodistas pero que una cita si ven paro porque si ha estado diciendo mucho que los youtubers de la izquierda que van a las mañaneras y que no sé qué y que son los favoritos del presidente y que esto si me gusta que hagan todo este desmadre pero hay una lista de periodistas algunos de ellos ya han salido a de cita en que creo que se lloró nunca han recibido dinero del gobierno empiezas a ver los contratos ahí está el contrato lo que es Dorida obviamente recibe más lo que es Dorida Doré de Mola Denise Merckx Denise Dresser de la Micha Ricardo Alemán Mario Beteta y papapapapa la lista son como más de 30 cabrones Cayo Diacha que no es periodista mira 47 millones de pesos y nosotros aquí de perros de pugs como dirían algunos pero bueno y hasta eso queda cabrón nosotros viendo esos millones con cara de pugs en el suelo con una chuleta en la mesa en un charmo imagínate que sería el pinche paredón nada más con el 10% de esos recursos cabrón no sería una reunión no sería una pinche reunión de alcohólicos anónimos para empezar es gracioso porque es verídico y muchos de estos van a salir a la palestra a enlodarse y van a tratar de demostrar que no lo son pero esos cheques ya están pagados durante el sección obviamente de Enrique Peña Nieto hay muchos si hablamos de la lista negra de periodistas es una hablemos de las condonaciones de impuestos que empezaron y que muchos que han hecho estos detrimentos de estas obras faraónicas que van a costar un chingo de dinero pues hubieran podido pagar de todas esas condenaciones de impuestos que se han hecho desde el 2006 que están solo con la estela de luz que costó bastante que costó casi 400 millones de pesos una pinche torre y que no hace nada la chingadera y está fea la estela de corrupción nos vivían por ahí un exsecretario que ya falleció que era el yerno de la Esther Gordillo de este el ponso de cambio la carretera del amor de este pero aún no se lo apagó de este Diego Fernández que Diego Fernández es oposición que también que también por ahí subí un video de a mí me dicen Muña que es este también youtuber y también videobloguero que dicen que también salió el milenio pero que es cierto viendo esta esta poca esta escasez de análisis que hay porque si es saco unos videos muy concundentes y no todo el que defiende a la izquierda es de izquierda ni todo el que defiende a la derecha es de derecha pero defender la razón yo creo que si sería algo más propositivo que otra cosa y para empezar sería esto para es que la refinería de dos bocas es que no hay un estudio de impacto ambiental y ahora todos son ambientalistas es que no hay dinero ya sabemos por qué no hay es que los energías combustibles fósiles se van a descontinuar no se van a descontinuar como los Huawei de que mañana hay vamos a seguir pegados mamando de combustible fósil al menos por 50 años es la proyección real es como la economía está sentada para el que fue a la conferencia de Itulani sabe esto estos no van a cambiar los combustibles fósiles no porque haya los primeros autos y los quiere decir que vayan a verlos en tres o cuatro días no el negocio de la gasolina es muy grande para dejarlo morir todavía se encuentran reservas en partes del mundo las cuales nunca habían taladado si no fuera los combustibles fósiles tan necesarios no habría una guerra en Venezuela no habría guerra en Siria no habría guerra en Irak no habría estas pinches guerras por energéticos y que vengan ahora a decir que las alternativas de las energías limpias ni la eólica ni la hidráulica de las presas ni muchis es más aunque tú hicieras como Ricky Morty las manivelas para hacer energía vas a superar la cantidad que tiene el combustible fósil carbón, gasolina petróleo y pone todas las demás las más sucias son las que siguen manteniendo el planeta rodando y el costo es salte a la calle siente el calor y el aire está de la chingada y así va a ser los próximos 50 años a menos empecemos a tomar un poco de conciencia de cómo revertirlo pero de que no vas a chingarte la gasolina de madrazo y vas a cambiar al auto eléctrico porque ese auto eléctrico a final de cuentas está siendo mantenido por una hidroeléctrica que está en Veracruz y que ellos proporcionan el 25% de la energía que consume el país y se consigue a base de no solo hidroeléctrica también de quemar diésel también de quemar carbón y también de quemar un montón de chingaderas pero en ese sentido estamos atrapados entre que si queremos una refinería para no pagar los excesivos costos que nos trae el vender petróleo barato y comprar gasolina cara pero es que de aquí a tres años y cuando la refinería la misma refinería que puede ser una refinería y no una pinche barda así ya dejémoslo y porque si ha ido el detrimento de las únicas cuatro refinerías que viene en el país se han ido saboteando la de pajaritos y luego la otra también que hicieron explotar o sea y no solamente el negocio de las refinerías es gasolina también es gas natural y muchos otros derivados petroquímica la hicieron pedazos pero en ese sentido que si hay un cambio en el paradigma de los trabajadores y los sindicatos petroleros si podemos ver un avance en tres años al menos apostarle esa ficha ¿no? se puede eso y lo demás combatir la corrupción porque es curioso que todo esto va derivado de la corrupción si hablarle a una pinche aerolínea y decirle por tus huevos es una orden presidencial que paren el pinche avión ¿no es corrupción? si una persona que dice yo no quise hacer esto porque francamente no me convenía si la incapacidad no es corrupción si tú ya cantaste y tú dijiste que sabías cantarla y cuando te trajeron el mareche y te echaste para atrás ha chingado simulación también es corrupción y no hablemos de todo lo demás que le podamos pegar pero son cosas como lo decimos aquí que ya hay rumores pero hasta que alguien sienta la investigación y sale con pruebas es bien fácil tirarle carrilla al presidente y decir que vamos a tener la escuela de ganso para béisbolistas del futuro y vamos a recortar los pinches no sé ahora en lugar de llevar gasas cabrón vas a llevar una camisa para que te parchen con ella yo creo no estamos muy lejos de ese futuro que te consen con ojos tambor así de en lugar de engraparte con grapa quirúrgica o bichis grapas échales alcohol de los sillones no están tan baratos al contrario póngale todo pues si pues ya lo están haciendo pero bueno ya lejos de hacer hígado como han dicho ustedes hubo un brote de fiebre con dificultades respiratorias y pérdida de peso en los recién nacidos hubo 50 casos 47 fueron bebés y 5 fueron adultos lo tomaron como un brote de epidémico dijeron que no era al principio dijeron que tomaron muchas precauciones y después dijeron que no era una epidemia porque no se transmite por aire pero simplemente el secretario de salud nada más dice está el brote existe la posibilidad cuide a sus adultos mayores y cuide a sus bebés pero no dice nada más y volvemos a tu superdelegado ¿qué ha hecho? pues nada como eso te le sería invisible muchos niños ahí van a poder morir y demás pero y eso está solamente en la licencia ¿la 604 que cobra 9 pesos? ¿9.50? la 604 que cobra 9 pesos a los pecho un niño de 3 años se genera y con sus 9 pesos están cobrados y ahora de los de 7 y ahora de los de 9 pero bueno también ahí donde está la mamá que hace un niño a la mitad de la calle así es Michoacán en Michoacán en Michoacán están quitando árboles para plantar aguacates eso ya es viejo bueno ya sabemos que es pero con todos los incendios la gente ha puesto un poquito más de ojo limones y aguacates desde ahí ¿te acuerdas de cuando ese limón llevó a 50 pesos el kilo? cuando sacanlo en Liverpool a 3 meses sin intereses ¿te acuerdas que tomamos? digo nada más para poder al del Rocket saludos a ya no es el dueño no, no es el dueño pero si era bueno en ese momento si era Antonio Ruiz al amigo Antonio Ruiz que estaba ya andando en el de federalismo que ya no hemos ido el hashtag zona de copeo está más enmarañado y empolvado que nada pero si llegó a costar a 50 pesos el kilo de limones y íbamos a tomar limonadas de este vuelo de al litro esta es una foto creo que estás abusando nuestra generosa promoción cállate saludos a a ver cuando le echemos una visita al buen Luis y este pero si lo de los de Michoacán y hay documentales de eso de que es muy rentable y que es una industria millonaria que por ahí el doctor Vireles también lo dijo el crimen organizado tenía una mochada muy grande de 60% de los aguacates del país y es lo malo cuando ves que hay una aguacatería en Europa te das cuenta que Holanda está muy feliz porque hable su primera aguacatería bupí que quiere ese aguacate así como cuando pides las langostas en Alemania una papa una buena papa que las papas dicen unas una papa original de Perú es que yo yo estaba bueno ya sabes que en el negocio de la churera pues dejemos acceso a estas materias primas tú dices papas mexicanas pues también papas peruanas son unas señoras papas y tienen como 1200 variedades no? es otro rollo la cocina peruana si le están están pasando a subirnos tranquilos muy rápido si tienen tienen un montón de papas que todos tienen mucho mucho sabor pero pues si que gacho y pues bueno seguimos con el show de la línea 3 van a cambiar los neoprenos que están agrietados que con las puras pruebas se afectaron que no sirvieron para nada ustedes van a tener que cambiarlos otra vez y aún así van a meter la línea 4 ya están en trámites prácticamente ya son eso el tío Pelos ya dijo sí vamos a hacer la línea 4 y yo tengo diciendo desde que era presidente en la luz yo quiero hacer la línea 4 no termina la 3 por mis pelos por mis pelos pero de dónde esto sí fue sí lo vi Guillermo del Toro va a pagar un viaje para los niños el don señor Guillermo del Toro don señor Guillermo del Toro para su inversión porque aquí no tienen financiamiento subí un meme ¿por qué no eres como él? pero también se subió a un grupo modelo también a pagarles el hospedaje que va a ser allá en Sudáfrica y hay un hay un hay un cartón de un que se llama Arellano que yo subí también en un Twitter lo subí a la página y son cosas que conmueven o sea tú no lo quieras ¿qué lo había hecho Guillermo del Toro? para los que lo siguen o sí yo lo había hecho con una persona que le hizo el pavor que le dijo le llegó un mensaje a una persona que si le podía ayudar a promover esa que vea yo te lo pago y también él digamos que estuvo en búsqueda de personas que tuvieran talentos artísticos para que trabajaran junto con él y fueran a estudiar en su grado y no recuerdo si a poco o no pues sí ya después de que se quedó con lo de Kojima pues ahora ¿qué hago con todo esto? uno de los que ganaron le dijo ¿sabe qué señor? le agradezco mucho la oportunidad pero la verdad yo no tengo la economía para pagarme la estancia ni siquiera para pagar el avión le agradezco un solo oportunidad y elige a alguien más y que siga en la lista y él fue que dijo ¿no? tú tío yo te elegí a ti y si tú no tienes dinero yo te lo pago y mucha gente empezó a criticar en su momento que estuviera apoyando a una persona pobre que estuviera apoyando a una persona y lo que él decía o sea ¿cómo es posible que haya gente que esté criticando yo elegí a esta persona porque tenía talento y yo quiero que esta persona explote ese talento y ya está ese eslogan fifí hay talento no lo que está apoyando porque ese eslogan no salió de la cherisa de la perrada que por cierto estuve leyendo un artículo en el que dice que una persona de la alta sociedad es una persona que gana 14 mil pesos mensuales con razón mucha gente se cree fifi la verdad ay cariño y tres o seis años o sea la verdad con eso no te alcanza más de que para pagar tus miles de tarjetas con las que te encharcas ¿no? o sea si con deudas de siempre por ahí no cabrón o sea eres de la alta sociedad de la alta sociedad mire yo no, no, no ¿dónde vamos a parar? dice bueno hay un concepto de sociedad que se ha ido se ha ido diluyendo ¿no? ya no es la gente interesante la gente que propone la gente que quiere cambiar algo no la gente adinerada se supone que por ese estatus mental ¿no? que yo tengo dinero y busco hay incluso hablamos de esto muchas veces hablamos de esto de este síndrome de nuevo rico que se saca la lotería o que prospera o que le va bien ¿no? que en este pinche mundo capitalista tengo que hacer un pinche tiburón muy grande y que iban a estos condominios que iban a estos votos privados y hay uno muy que a mí me dejó impactado que llegó el cuate y que hizo una fiesta para todos decimos no importa ¿por qué? porque ellos decían tú no eres no eres no eres uno de nosotros o sea eres un nuevo rico pero hasta ahí o sea tienes que llenar unos zapatos muy grandes y no solo es tener dinero y todo es como hay muchos de esos y ululan muchos desgraciadamente una réplica del teatro de Goyard no 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 una réplica de la de Pasa Patatía de la de Pasa Patatía de la Serpiente Cantal el Richard ¿qué onda carajos? ¿cómo están? ah pues patrocinando del show mano si ustedes Fifi tiene dinero y les sobra vaya al Museo de la Tortura y vea la exposición de vampiros eso lo va a cultivar un poco más no pero eso pero usted puede pagar 10 pesos más por ese boleto yo soy Fifi quiero pagar dígale al Richard yo soy Fifi quiero pagar ese boleto y quiero que otros 10 entren y póngale aguacate a los boletos digo que mejor publicidad que eso pero si yo no he podido ir pasé por ahí ayer pasé por ahí porque ahí se fue el Uber porque la ciudad estaba pues hecho un pinchicado cerraron una calle ah es que había una marcha digo una ciclismo y cerraron varias varias veces pues si llegué llegué tarde a la conferencia llegué a la conferencia es lo que le dije a la licenciada Monica pues una disculpa ya al ponente al doctor Miguel Ángel delgado fue precio especial a nuestros seguidores ah si y haters también aquí no aquí no me ha llegado pero no es que a veces te llega a ti depende de cómo se si sabe pero es especial para los seguidores de ustedes y también para los haters porque hay muchos ahorita también a esos yo le metí a su madre al cáncer en la calle 50% de descuento o si recibes uno de memelas y aguantas uno de sus poemas eso está más cabrón eso está cabrón yo creo que ahí se van a quedar la pila de boletos no 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 mejor pago el boleto pero ya quítamelo saludos a memelas a ver si mañana te veo cabrón pero si son los mismos que siempre pues digo son los que gracias a ellos por su apoyo moral porque eso ya tenemos muchísimo ya yo también hace algo que todavía grababa y me encanta su moral donde están las psicoponías pero hay talentos solo falta apoyarlo y si alguien lo apoya pues apóyalo también dándole una muestra de respeto y en este caso se me hizo algo de muy buen gusto este mural de Arellano que está abrazando un niño y este otro meme de yo te ayudo y pas le están dando un sope a Rayito porque no eres como él pero también abre una incómoda realidad esto ya pasaba antes y muchas veces con el deporte con los cuates de robótica que ganaron en Turquía el 1, 2 y 3 ahí por Washington estaban unos chavos de gimnasia con sus letreras de ayúdenos para ir a compulsar no sé dónde y estaban haciendo actos de gimnasia en plena vía pública saludos a mi carnal desde la hermana república de Tlaxomulco creo que andaba en el Chile creo que andaba mi carnal allá por el Establo de México a ver cómo por el Chilango creo a ver qué nos cuentas de allá nada que decir de los pugilistas a que algunos pugilistas también dicen lo mismo se suben a los camiones a pereboquear así exactamente y decir que porque no tenían apoyo de aquí del gobierno aquí ha pasado y lo bueno es que ya le quitaron el apoyo al fútbol porque con tanto pinche dinero ya deberíamos haber ganado el mundial bueno al menos el juvenil no me quejo ese sí lo ganó ganó el Atlas en la sub-20 siempre ganan la sub-20 al Atlas aunque gane así es para que haya más haters ¿verdad Ivonne Herrera? ¿recomendaciones? pues no tenemos ahora no vimos nada yo ayer me puse a ver Zoriasco con Robert Downey Jr. muy buena este Mark Ruffalo Robert Downey Jr. el güey este que está haciendo el gordo este que se ve bien matón no sé cómo se llama está buena la película la de Gorbasada en el final Jay Gyllenhaal tiene muy buena el equipo la verdad y que al final te dice que curioso es estudiar un caso murió el el asesino serial un asesino serial muy misógino porque mataba a los hombres muy rápido y las mujeres las procuraba pero lo más curioso de esa película y que es uno de esos elementos que creo que son muy muy poco los notan creo que es como con mis hijos y yo que es que ya no solamente tú investigas el caso también tus hijos no papá pero que hay unas cosas que con los niños estoy acá y los hijos no papá pero hay otra dirección que dice que y unos veían otras cosas que otros no veían estos criptólogos del ejército que como a modo de cruzir y de ahí se destapa esta carta porque era el asesino del Zodiac era famoso por estos criptográficos por estos catas encriptarros vamos a ponerlos en criptogramas o lo que tú quieras pero que trajo a la publicidad de cabeza el ya que el destripador contemporáneo podríamos decirlo que si es y si para que lo publico vas a seguir matando pues si pero muy buena película digo la verdad dos horas y media bien invertidas la madrugada bueno yo apenas estoy viendo Chernobyl no se las voy a despoñar pero está chida pero esa va a ser mi recomendación de la siguiente semana porque apenas estoy así enganchado y estoy todavía en shock pero si fue y fue una recomendación fue una recomendación de alguien conociendo el círculo lo agradezco mucho y así de ¿dónde estaba esto? una vez me lo mandaba hacer es que estaba sacando HBO que me borró totalmente así a los titanes espérate ahorita te atiendo si tú sabes que te quiero pero Chernobyl no manches este y si primero vamos a hacerlo igual que John Wick ya la vi 50 veces sigue teniendo una estrella de iridio vamos a ver si ya encontramos un error ya les dije yo que error encontré ahí pero es como que están así como que si verdad ya después lo expollíamos si igual hay una recomendación a 200 años yo estoy leyendo ahorita los poemas de Walt Whitman este poeta estadounidense y su obra magna hojas de hierba leanlo la verdad en tiempos de violencia y es algo que salió creo que es algo que yo puedo sacar mucho de esta conferencia pequeña Anita es ¿por qué la violencia ha subido tanto? y curiosamente Walt Whitman es ese bálsamo alarma lo leí cuando estaba viendo Breaking Bad porque hemos perdido vamos a leer de qué estamos hablando para entender mejor la situación nos tenemos que no es Walt Whitman lo leí en inglés y francamente si me costaba en ese tiempo traducir algunos conceptos lo vuelvo a leer y ahora si voy a hablar como hablaban entonces en Nueva York pero en ese entonces es que se nos ha perdido hemos perdido la capacidad de asombro hemos perdido se ha atomizado por completamente el impacto de muchas cosas todas las cosas se reducen a impactos de atención y por qué no aguantar haters y poder decir yo me canto a mí mismo y también hablo solo pero Lea Walt Whitman la verdad es un bálsamo así como Batorrub o el sana sana colita de rana para su corazón y para su alma no se va a arrepentir es tiempo bien utilizado y también me despido con una de Slavoxice el gran fracaso de las izquierdas es que ahora no lidian con apáticos sino con idiotas aburridos para que ganen tu interés tienen que divertirte y si está bien jugar con el payaso un rato pero que no se les olvide que vivimos en el mismo país con terror un día yo dije cuando como dicen junto a con pecado cuando la violencia en el 2006 empezó con la guerra contra el narco le dije a muchos va a dejar de ser gracioso cuando la balacera llegue a dos cuadras de tu casa eso nunca va a pasar yo solamente le dije a un vecino no como ves que no se me lo dije pero el problema está que yo ya estoy pensando que manera más horrible o en que que sigue porque porque esto ya no es sorprendente así que todos tenemos una persona cercana que desapareció que la encontraron desmembrada descortizada que la han secuestrado y en este sentido el señor Wal Whitman a 200 años que pide estos poemas es recupere un poco de su humanidad recupere un poco así usted mismo y entonces pues a lo mejor encuentro el camino para ser no solamente un país mejor un mundo mejor eso sí ya después otro poeta maldito que vamos a traer los almemelas que como traer una abeja flores como traer colibris flores como traer almemelas unos caquitos de cuerpo son exactamente una hora y ocho minutos con 39 segundos de tortura efectiva comunitario nacional nada que nos sigan por youtube que reciben el museo que ya está a punto de 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 vampiros está muy bueno este ahí en el campo y Juárez el museo de la tortura o palacio el campo y creo que van a re-exposición pero no sé si va a seguir pero vayan vayan antes pero creo que va a ser la de la Vinci ¿no? esperemos que sea la de la Vinci dice mi carnal dice saludos yo te saludé te dije que andabas allá y ves que no ves que nomás estás ahí como que quieres que haga jefa mi hermano no me saluda no se vayan a enojar de la señora y al rato si me van a poner una chinga por tu culpa perdón no suele faltar ¿no? si no suele faltar mamá el gordo no me saluda saludos a Naucal porque todo como chilango me acuerdo de pero bueno también salúdame cuento tu niñez primer aviso dice salúdame o cuento tu niñez primer aviso ya todos la conocemos ya todos la conocemos yo conozco su lado oscuro ya ¿estabas en ese mismo hotel? si uy si tanque caray y tu pagaste oh rayos me acordé de Pepe oh oye esta madre oye cabrón entonces es una bomba atómica en el patio del vecino bueno pues igual muchísimas gracias a todos los grupos que todavía nos siguen tolerando índice político el círculo de periodistas a la clave online que al rato les mando allá algo también a ese fabuloso estado de Veracruz que está igual que nosotros y a todos los haters que nos siguen ahí viendo gracias a ustedes hay tráfico Pato que está ya transmitiendo desde Colombia y pues como lo digo vendemos churros y no chayotes sino ustedes no somos nada cuídese ahorita va a licenciado en deportes a a componer la producción y esto va directamente para YouTube ya vamos a aventar algunas otras cosas y al pendiente de lo que son las conferencias del círculo de periodistas allá los esperamos saludos tengan lo que resta de tarde que ahorita son las ¿qué? 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 nada ¿qué? lo que hasta del día pasé el día disfrútenlo pasé lo chido o en el sillón como yo lo voy a hacer no sé como que hay que lavar esos platos no se esos platos no se lavan solos ni el baño se lava solos antes decíamos esos pisos y esos baños no se lavan solos así es a darle átomos cuídense mucho saludos ahora sí producción así que yo pensé que eres no se lavan solos todo